¡Hey chicos y chicas! Soy Ricardo Laguna y bienvenido a mi canal de YouTube. Yo sé que ahorita el inventario de casas son muy bajas, pero si ustedes se encuentran como ser un comprador de casas, ahorita, y quieren saber qué opciones ustedes pueden tener para darle a los vendedores, para hacerlos ustedes mejores opción de comprador de casas. Entonces, déjenme empezar para darles unos tips que han funcionado para mí en el pasado. Muchísimas gracias muchachos por darme su tiempo para ver este video de YouTube y les agradecería muchísimo si ustedes me dan un like, porque si ustedes me dan un like, va a ayudar este video de esa manera más personas pueden aprender de él. Y o si ustedes no se han suscribido a mi canal, por favor, suscríbanse a mi canal porque tengo planes de tener nuevos videos cada lunes, miércoles y viernes. Y o si no hemos conectado en mis redes sociales, estas son mis redes sociales. Ahora que ya dije todo eso, estos tips que les voy a compartir con ustedes han funcionado para mí en el pasado para comprar casas. Y o si estos tips no le va a costar nada extra, nada más para ponerlo en su contrato, ¿por qué no tratar? Ok, tip número uno. Este tip es algo personal porque ha funcionado para mí en el pasado. Haz esta compra personal. ¿Pero qué quiero decir con... Haz esta compra personal, Ricardo? Mandarle una carta al dueño o tal vez, o si el dueño está interesado, conocerse ustedes en persona. Porque también lo que puede pasar o si ustedes le mandan una carta o si los dueños y los compradores se conocen, he escuchado historias que han tenido una conexión, hasta se han hecho amigos y por esa razón agarraron hasta un precio más bajo. Ahora, para ser honestos con ustedes, yo nunca he tenido la opción que hemos tenido la conexión y me bajaron el precio, pero lo que sí ha pasado en el pasado es que esos dueños y yo nos hacimos amigos y esa compra se hizo realidad. Gracias a hacer ese trato personal. Tip número dos. Ofrecer pagar todos los closing costs. Yo sé que ustedes pagando el closing cost quiere decir que va a ser más dinero que va a salir de su bolsa, pero, o si ustedes están invirtiendo su dinero en una casa, acuérdense, tal vez esa va a ser una de las inversiones más grandes de su vida. Acuérdense, cuando ustedes hagan esa oferta, eso quiere decir que el dueño va a estar más motivado a venderle las cartas a ustedes, porque eso quiere decir que el dueño va a salir con más dinero en su bolsa. ¿Y a quién no le va a gustar esa oferta? Tip número tres. Hagan sus inspecciones lo más pronto posible. Porque si ustedes hacen sus inspecciones lo más pronto posible, van a aprender qué esa casa puede tener de problemas. Y te va a ayudar a agarrar mejores ideas alrededor de cuánto te va a costar a ustedes para arreglar esos problemas. O al mismo tiempo, ¿qué problemas tiene esa casa, pero ustedes están bien y los pueden arreglar en el futuro y pueden comprar esa casa y empezar a vivir con esos problemitas? Tip número cuatro. No incluyen ningún loan contingency. Porque eso quiere decir que ustedes van a ser más competitivos que las otras personas que están dando otras ofertas. Tip número cinco. Escalating clause. Para ser honestos, a mí no me gustan los escalating clause. Y ustedes me están preguntando, ¿pero por qué no es una muy buena idea, Ricardo? Porque cuando ustedes dan una oferta con escalating clause, Quiere decir que básicamente ustedes están dando la mejor y más alta oferta. Tip número seis. Conventional loan. Tradicionalmente, conventional loans son para personas que son más estables. No sé si estables es la palabra que quiero usar, pero vamos a usar esa palabra por ahorita. Conventional loans quiere decir que el comprador no va a tener tantos requisitos y menos problemas para ese préstamo que se haga realidad. Tip número siete. Que ustedes no van a requerir nada que se arregle solamente o si es algo que va a costar más de mil dólares. Ahora, yo dije mil dólares porque fue el primer número que vino a mi mente, pero es cualquier número que ustedes van a estar confortable que lo pongan en el contrato. De esa manera va a enseñar que ustedes no van a ser muy piquis con varias cosas que puede tener la casa. Porque acuérdense, todas las casas tienen poquitas defectos en diferentes áreas, pero ustedes nada más se van a enfocar en defectos que son grandes que van a costar más de mil dólares. Y eso va a ayudar a ustedes salir como un comprador más interesante para el vendedor. Tip número ocho. Lease back. Eso quiere decir cuando ustedes compren la casa, el dueño de la casa puede seguir viviendo por dependiendo cuántos días, meses o años ustedes pongan en el contrato. Y la razón por qué un lease back es muy buena idea o si el vendedor acaba de comprar una casa y está esperando por su nueva casa que la terminen, ellos no van a tener que rentar otra casa, pero les van a tener que pagar a ustedes porque ellos están viviendo en su nueva casa. Muchísimas gracias muchachos por darme su tiempo para ver este video de YouTube. Y otra vez, por favor, muchísimas gracias. O si no me han dado un like, si me ponen un like, sería algo grandioso. Porque si ustedes dan un like va a ayudar a este video. De esa manera puede salir para otras personas y pueden aprender más de este video. O si ustedes no se han suscribido a mi canal, por favor, suscríbanse porque tengo planes de tener nuevos episodios cada lunes, miércoles y viernes. Y si ustedes tienen cualquier pregunta, este es mi email. O si no hemos conectado en mis redes sociales, estas son mis redes sociales. Ok, y ahora para terminar este video. Otra opción que yo nunca he hecho es off-market deals. Pero eso va a ser más difícil porque ustedes van a tener que encontrar un dueño de casa que está interesado, que quiere vender su casa. Y esperamos que ellos van a querer vender su casa a un buen precio. Otra cosa que ustedes se tienen que enfocar muchísimo es a quién ustedes van a contratar para que sea su realtor. Ustedes van a tener que encontrar un realtor que les va a dar 100%, especialmente cuando ellos hagan una oferta para ustedes. Que sigan llamando al otro agent, de esa manera podemos tener respuestas pronto. Y muchísimas otras cosas que ellos están encargados de hacer, asegúrense que ese realtor les va a dar más de 100%.